Señales de que la mujer está interesada y pronta para ser besada y cómo besarla. El error de los niños más jóvenes es, ok, ya comimos, ya charlamos, ya le pregunté algunas cosas, ya pagué la cuenta, bueno, ahora me toca mi beso. Ponen una cara de pato que muchas veces termina en rechazo. Entonces, el trabajo del hombre durante toda la etapa de cortejo es medir el nivel de interés de la mujer. Y hasta diría que el trabajo del hombre es medir el nivel de interés de la mujer de por vida, desde que se conocen en adelante. Entonces, ¿cuáles son las señales de su lenguaje no verbal de que le gustas? Sonríe seguido, está alegre y tiene buena onda, te mira a la boca, está enfrentada, te toca casualmente mientras habla contigo, se ríe de tus chistes bien tontos, te hace preguntas íntimas, juega con su cabello casualmente mientras te habla. Y escúchame bien con esta porque puede ser mal interpretada, pero está alegre y nerviosa a la vez. No solo nerviosa, ahí está yendo por mal camino, está alegre y nerviosa a la vez. Bueno, en definitiva, ¿tiene entusiasmo? ¿Está pasando bien? ¿Se siente segura? Entonces es un sí. Ahora, ¿cómo le das el beso? Bueno, no hagas la carita de pato. Pon el dedito acá, mirá, este dedito acá, y la traes. Y ahí vas avanzando despacito, un modo más seductor. En definitiva, hay que tener paciencia y darle tiempo a que esos sentimientos y esas emociones afloren. Porque ese momento del primer beso puede ser un momento mágico e increíble que recuerden por el resto de sus vidas.